Hola, soy Mónica y esto es Mil libros y una vida y hoy te traigo un videoblog y reseña sin spoiler de Rayuela. Si te interesa, quédate. Aquí tenemos los 10 primeros capítulos de la manera alternativa de Rayuela de Julio Cortázar. Como veis, lo tengo puesto con Posit. Aquí ya conocemos a los dos protagonistas, a la maga y a Horacio Oliveira. Está ambientada en las calles de París y no solo nos encontramos con estos dos protagonistas, también nos encontramos con el Club de la Serpiente, que está compuesto por una serie de personajes que los vamos a llamar los pensadores. Día 2, leyendo Rayuela. Aquí estoy con la Nina. Como veis, ya tengo los posis. Os recuerdo que es la manera alternativa. Vamos a ver qué nos depara la lectura de hoy. Bueno, contra todo pronóstico, he tardado poquísimo en leer esta segunda parte de 10 capítulos. Es decir, que en mi día 2 voy a leer otra parte más. Aquí nos encontramos la relación extraña y media tóxica que tienen la maga y Oliveira. Y también nos van a mostrar más personajes o más intelectuales del Club de la Serpiente. Seguimos en el día 2. He concluido la tercera tanda de 10 capítulos. Me está gustando bastante. Pensé que esta lectura iba a ser un poco más tediosa, pero lo estoy llevando bastante bien. En esta tercera parte vamos a conocer a más integrantes del Club de la Serpiente y entre ellos vamos a conocer en profundidad a Gregorius, que está enamorado o le hace Tilín la maga, lo cual significa que no es recíproco. Lo mismo va a pasar con Babs, que es una chica que tiene el mismo sentimiento por Oliveira y el sentimiento pues el mismo que el de la maga hacia Gregorius. Y el tercer personaje que nos van a hablar... Bueno, hay otro personaje más, dos personajes más. Nos van a hablar de Roan, que lo vamos a denominar el DJ del grupo y a un chino que se llama Wang, que nos va a mostrar una serie de fotografías y después el autor nos va a hacer una serie de reflexiones sobre las fotografías. Bastante divertido este libro. Me está... La verdad que a ver si no se desinfla, pero por ahora me está gustando mucho. Sigo día dos, voy a montar los posis para la siguiente tanda, en este caso la cuarta. Bueno, ya está armada la cuarta tanda, así que allá vamos. Bueno, tercer día leyendo Julio Cortázar, Rayuela. Ayer me quedé en la mitad del cuarto tramo. En este tramo nos encontramos con las fiestas barra reuniones que hay en el club de las serpientes y los distintos personajes que ellos lo componen. También vamos a conocer la relación un tanto extraña, yo diría que tóxica, entre Oliveira y la Maga. Y también vamos a conocer a Rocán D'Amor, que es el hijo de la Maga, que es un niño pequeño. Vamos a ver qué es lo que va a ocurrir ahora en el quinto tramo. Tercer día leyendo Rayuela, aquí está montado el quinto tramo. Sexto tramo montado. Vamos a ver qué nos depara en este sexto tramo. El sexto tramo me ha dejado un shock, no quiero contar nada, o sea que he montado el séptimo tramo. Cuarto día leyendo Rayuela. Acabo de terminar el tramo número ocho. Está intensita la historia y ya tengo preparado el tramo número nueve. He cambiado los posis, porque ya los otros ya ni pegaban, bastante me han durado. Y nada, decir solamente que el cero corresponde al número diez. Y nada, ya os contaré qué tal este tramo. Bueno, voy a contar así un poco lo que ha pasado en los tramos del seis al ocho. Es que no quiero hacer spoiler, entonces claro, me da miedo de decir algo y... Y hablando en plata, pues cagarla. Solo deciros que en el tramo número cinco pasa algo pues bastante... Casi al finalizar el tramo pasa algo bastante desconcertante para mí, ¿vale? Nos encontramos también con los celos enfermizos que tiene este señor de Oliveira, Horacio Oliveira. Son unos celos muy raros, muy enfermizos y muy extraños. Y claro, lees todos esos celos inundados, infundados, perdón. Y después pasa lo que pasa, entonces a mí me crea un poco de confusión. Porque es algo bastante... chungo, por así decirlo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que en el resto de los tramos, en el siete y en el ocho, el autor, que es un cabroncete, nos deja con la mierda en los labios y no sabemos qué va a pasar después de esto que ha pasado. Ya os he dicho que estoy leyendo la alternativa. Y entonces, claro, me está metiendo por unos capítulos que va por las ramas y vamos a conocer a otro personaje que es Pola, que es la otra amante que tiene Horacio Oliveira. Entonces, el autor lo que quiere hacer es como que nos olvidemos del trágico suceso que ha pasado en el tramo anterior y así estamos durante dos tramos. También vamos a ver el atropello de un señor mayor que en principio no sabemos muy bien quién es, pero tiene su relevancia. Porque en los capítulos estos raros alternativos que nos va mandando hay un personaje que se llama Morelli y es como un filósofo y, claro, tú vas leyendo cosas de este señor y no sabes muy bien por dónde va. Pero, claro, una vez ya has leído el tramo ocho, sabes quién es este señor y por qué tiene esa importancia. Bueno, he terminado el tramo número nueve. Me ha pasado algo curioso con el capítulo 34. De hecho, lo he apuntado incluso hasta aquí. Ojo, capítulo 34. Empecé a leerlo y me rayé. Digo, no me estoy enterando de lo que me estoy leyendo y resulta que es que se lee de una manera diferente. Y nada, es todo muy raro. He tenido que utilizar esto para poderlo leer porque es un párrafo sí, un párrafo no. Se te va contando dos historias en una. O sea, una auténtica locura. Bueno, todo este libro es una locura. Bueno, eso. He terminado el párrafo nueve, el tramo número nueve. Y ya tengo aquí puestos los poses para el tramo número diez. Y ya lo tengo aquí. Voy a empezarlo. Y si veo que no lo leo entero, pues mañana seguimos. Quinto día leyendo Rayuela. Me quedé a mitad del tramo nueve porque me rayó mucho uno de los capítulos. Entonces he leído cuatro. Me quedé a la mitad. Ahora os enseño. Y nada, vamos a ver qué nos depara hoy. Bueno, soy la Mónica del Futuro que está editando este vídeo locura, este videoblog que me hice un chocho yo sola con los tramos. Estamos hablando ahora del tramo diez, ¿vale? No del nueve. Que se me va la perola, ¿vale? Bueno, terminada el noveno tramo en mi quinto día de lectura. Y sigo sin entender muy bien al personaje de Horacio Oliveira. Me parece que es un personaje un poquito detestable. Y nada, vamos a colocar los poses para el décimo tramo. Y ahora os cuento. Bueno, aquí tenemos ya el tramo número diez puesto. Y nada, vamos a ver qué nos depara. Vamos a ver qué le pasa al señor Horacio Oliveira. En mi quinto día de lectura me levanté obtusa, ¿eh? Sigo empeñada en decir mal los tramos. Después lo rectifico, menos mal. Bueno, terminado el tramo doce. Creo que me he ido despistando con el tramo. Los acabo de contar porque esto lo aclaro. Al ser tantos tramos yo me lío. Bueno, creo que es el doce, ¿vale? Sigo en el quinto día de lectura. Bueno, lo acabo de terminar. Bueno, aquí tenemos nuevos personajes que empezaron también en la trama, en el tramo anterior. Tenemos a una pareja y, bueno, y el señor Horacio Oliveira que sigue con sus cosas de parásito, por así decirlo. Nada, voy a colocar el tramo trece y ahora os cuento a ver qué tal nos depara este nuevo tramo. Tramo número trece ya listo y preparado. Estoy yendo súper deprisa, no sé por qué. Estos tramos últimos son como más llevaderos. Hay otros que son, la verdad, que bastante tediosos. Y nada, solo deciros que ya estamos a punto de terminar. Os voy a mostrar. Nos quedaría este tramito de aquí hasta aquí, que sería el siguiente, y este poquito. Es decir, que hoy, en el día número cinco de Leyendo Rayuela, lo terminamos. Ya os contaré. Bueno, terminado este tramo, el trece, si no recuerdo mal, voy fatal con el tema de los tramos. Está desvariando totalmente la historia. Ahora mismo es una paranoia y una locura. Y nada, solo deciros que me quedan quince capítulos para terminar Rayuela. Nos quedaría este de aquí, este poquito de aquí, y estos, que son los cinco últimos. Creo, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Efectivamente, nos quedarían quince. Voy a montar el penúltimo tramo, por así decirlo. Y ahora os digo cómo queda, y ya os contaré. Bueno, pues aquí está montado ya el penúltimo tramo de Rayuela. Nos queda nada, cinco capítulos más y ya lo terminamos. Vamos a ver cómo termina esto. Ahora mismo está muy paranoico. Una vez que termine el libro, ya os daré un análisis un poco más concreto. Es que no quiero hacer spoiler. Por eso me estoy pensando mucho en cómo os voy a contar este libro y demás. Pues nada, ya os contaré qué pasa en este penúltimo tramo paranoico. Bueno, ya están los cinco últimos capítulos. Ya terminamos Rayuela. Qué paranoia de novela. Bueno, ya os contaré. Ahora, ¿cuándo termine? Bueno, pues han pasado 24 horas desde que he leído Rayuela. Y pues tengo muchas cosas que contar y no quiero hacer spoiler. Por si a alguien le apetece leerse esta pedazo de novela. Y no quiero chafarle, pues nada de la historia. O sea que voy a hacer como, voy a dar pinceladitas de las impresiones que a mí me causó y poco más. Tampoco quiero que esto se haga muy extenso porque ya habéis visto que yo os iba grabando un poco, pues mis impresiones diarias. Bueno, decir, pues que este libro lo compré de segunda mano. También deciros que leí la versión, pues que te dice el autor que hagas. Esto de ir salteando los capítulos que lo tengo aquí. Yo he utilizado post-it. Yo iba haciendo divisiones de 10, pues para no liarme y demás. Entonces yo cogía esto y lo iba moviendo de sitio. Esto es otro post-it. No lo tengo. Es un post-it. Ya se me voló un post-it. Y nada, lo iba pegando, pues según, por el tramo que fuese, ¿vale? Ha sido una compra excelente este libro. Y nada, yo ahora os contaré un poco qué impresiones me causó. Todavía sigo un poco shockeada después de 24 horas de haberlo terminado. Bueno, pues tengo que destacar que hay dos espacios temporales súper importantes con dos localizaciones súper diferentes. En una primera parte nos encontramos en París. Y en una segunda parte nos encontramos en Buenos Aires. Bueno, no quiero haceros spoilers. Yo voy a contar un poco de qué va Rayola. Porque la verdad es que lo que es una trama, trama en sí, pues es muy disperso. Tiene muchas tramas y muchas subtramas. Aquí lo que te narra súper bien son los personajes. Sobre todo el personaje principal que es Horacio Oliveira. Que es un personaje que es bastante odioso. Yo lo definiría como un cínico. ¿Por qué? Pues porque sí, porque es un cínico y es un hipócrita. Y es un tío pues bastante, ¿cómo decirlo? Oscuro. Por definirlo de alguna manera. Otro personaje principal en esta primera parte que estamos en París es Lucía Lamaga. Bueno, he tenido que cambiar de localización. Estoy ahora mismo en la terraza de mi casa. No sé si pasará porque por aquí pasan muchísimos aviones. O sea que esto se me está complicando. Bueno, así también se me seca el pelo. Bueno, los personajes principales en París no solo son Horacio Oliveira y Lucía Lamaga. Aquí también tenemos al Club de la Serpiente, que son una serie de personajes que son intelectuales. ¿Qué cosas tienen en común estos personajes? Pues todos se dedican, por así decirlo, a las artes. Pues tenemos un pianista, una ceramista, un pintor, un filósofo, un experto en literatura. Es decir, una serie de personas que son, pues, importantes. Y, o, importantes no, sino que tienen unas inquietudes, ¿no? Sobre todo en temas del arte. Y otra cosa que tienen en común es que son todos migrantes. Es decir, son todos extranjeros en París. Bueno, pues, Horacio Oliveira se van a gloria y está siempre como dejándonos en claro de que él no está enamorado de la maga. Pero entre ellos existe, pues, una relación un tanto tóxica. Es decir, vale, te compro. Te compro que tú solo con la maga tengas un interés carnal y que no quieras nada sentimental. Pero entonces yo no entiendo esos ataques de celos que a él le daban porque le pasaba eso. Por eso digo, dije al principio que era un personaje cínico e hipócrita. Porque él, que se van a gloria de que él no está enamorado y que puede tener cualquier tipo de mujer, porque él se considera como una especie de dandy. Porque si, por ejemplo, la maga tiene una relación no sentimental, sino de hablar con otros hombres, él se muere de los celos. Pero él sí tiene la desfachatez de tener una amante parisina, que es Pola. Entonces, ¿por qué digo que la relación entre la maga y Horacio Oliveira es tóxica? Porque él la humilla de todas las maneras posibles. No solo la humilla físicamente, sexualmente, intelectualmente. Está siempre humillándola, está siempre como faltándola el respeto. Y ella, boba de ella, pues como que medio se deja. Hasta que llega un momento en que ella dice, mira, vale, haz tú tu vida, haz tú lo que quieras, que yo voy por mi propio camino. Entonces, ¿qué sucede en París? Con todas estas series de personajes que os he dicho. Pues sucede algo bastante trágico, que no quiero decir aquí lo que es, porque si no, destriparía casi toda la trama de esta novela. Y entonces pasa un hecho trágico. Y el Horacio Oliveira, en vez de comportarse como una persona normal y corriente, él se comporta como un cobarde. Y es como que él tiene algo que esconder. De hecho, yo he estado toda la novela pensando que él tenía algo que ver con ese hecho trágico. Bueno, él regresa a Buenos Aires y se va a vivir con un matrimonio, que él es amigo de Traveller. Y Traveller está casado con una muchacha que se llama Tabita. Y aquí ya Horacio Oliveira ya empieza como a degenerarse y empieza el super declive de este personaje. Y vamos viendo como un personaje que estaba en lo alto va cayendo en los abismos por sus obsesiones, por así decirlo. No quiero tampoco destripar todo. A ver, sensaciones de este libro. A ver, este libro creo que hay edades y edades para leerlo. Si tú lo lees siendo muy joven, tú este libro no lo vas a entender. Entonces yo creo que este libro es ideal para leerlo a gente de una cierta edad, por ejemplo, como la mía. O un poquito menos. Bueno, yo creo que a partir de los 30 este libro es ideal. Antes, pues no, porque no lo vas a entender mucho. No es un libro fácil, es un libro bastante complicado. Yo ya os dije que he leído la parte de ir saltando los capítulos. Creo que es la mejor forma, ya que tú vas a leer todo el libro, aunque sea salteado, y creo que si tú te lees el de la manera correlativa, que es del 1 al 58, creo que la historia se te va a quedar coja. Porque en esa segunda parte, o en esa parte que el autor nos va llevando, vamos a conocer a otros personajes. Vamos a conocer en más profundidad a Pola. Vamos a conocer cómo se conocieron, qué tipo de relación tenía Pola con Horacio de Oliveira. Vamos a conocer a otro personaje que es súper importante, que es Morelli, que lo van nombrando cada dos por tres, y tú no sabes muy bien quién puñeta es ese personaje, hasta que tú avanzas bastante en el libro y tiene una importancia bastante importante o bastante relevante. Entonces, por eso os digo que yo, si os apetece leer el libro completo, es mejor que lo leáis de la forma que el autor te propone. Bueno, decir que ayer, cuando lo terminé de leer, me quedó como un regusto de ya ahora que leo y ahora que hago, de hecho, me quedé como un poco huérfana. Yo leo muchísimo y tengo varias lecturas a la vez. Es verdad que esto lo compaginé con otras lecturas, porque también estoy metida en varias lecturas compartidas y demás, y entonces como este libro es mío, y aparte yo tengo libros también de la biblioteca, pues si es verdad que este El Rayula lo leí en cinco días, lo que pasa es que no leí los cinco días consecutivos. Hubo dos días que sí que paré, una porque cuando pasó lo del hecho trágico me quedé tan shockeada y me quedé tan fastidiada que dejé pasar 24 horas para continuar. Y después hubo otro día que también tuve que cortar, no porque quisiera, sino por obligación, porque tenía que devolver unos libros de la biblioteca y entonces me corrían más prisa los libros de la biblioteca que el Rayula que es mío. Entonces, pero sí es verdad que lo leí en cinco días. Empecé un día uno y terminé un día cinco. Fueron cinco días. Sí es verdad que yo, mi plan era leerlo en 16 días, es decir, un tramo por día. Pero ¿qué pasó? Que habían capítulos que eran muy cortos, a lo mejor de dos o tres frases, o de dos hojas. Entonces, claro, lo leías rápido y ya te emocionas y quieres seguir leyendo. También es verdad que hay capítulos que son, pues, muy, muy, muy largos. De hecho, el capítulo del hecho este trágico tiene alrededor de unas 60 páginas, o sea que es un pedazo de capítulos. Y poco más os puedo contar, que os animo a que lo leáis. No es una lectura fácil, ya os lo digo. Quitaros el miedo, tomarlo como un reto personal, leerlo con tiempo. Yo lo leí con tiempo, no tenía prisa por leerlo. Y nada, y tengo más cositas de Cortázar que me he comprado, que ahora os la enseño para que la gente que es experta en Cortázar, pues, por favor, que me diga, pues, ¿por cuál empiezo? Ahora mismo no lo voy a leer, voy a esperar un tiempito, pero sí deciros que tengo cuatro, tres libros más de Cortázar. Bueno, volvemos a cambiar de ubicación aquí como Rayuela. Esto es Elige tu propia aventura. Bueno, pues, como os dije antes, os voy a decir qué tres libros más tengo de Julio Cortázar. Y a los expertos, pues, decidme, pues, con qué libro empiezo, no ahora, ¿vale? Sino dentro de un par de semanas o un par de meses. Tengo el libro de Manuel. Este también lo compré de segunda mano. También esto es ching, ¿eh? Tiene tres y cuatrocientas doce páginas. No, cuatrocientas catorce o así. Y la letra, pues, es un poco chiquitufi. Tengo este. Tengo este otro que también lo compré hace poco, Ceremonia. Creo que este es de relatos cortos, no lo sé muy bien, me lo dejáis en comentarios. Y el otro, que sí os lo enseñé, que es este, el de las historias de Cronopio y de fama. Bueno, pues, hasta aquí el vídeo de hoy. Pues, lo de siempre. Comenta si has leído Rayuela, si te pica la curiosidad de leerlo, si lo leíste y no te gustó, si lo leíste y te gustó, todas esas cosas me interesan. Soy un poco cotilla en ese aspecto. Dale like si te ha gustado, suscríbete si no estás suscrito y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!